Hola, yo soy Abril. Hola, yo soy Alejandra. Bienvenidos una vez más a Alemrijes Literarios, que es nuestro canal conjunto y que ya teníamos abandonado desde hace mucho, pero... Así que mientras les vamos a hablar de nuestros propósitos de lectura. Y nosotros la verdad es que ya vimos que lo hicieron muchos booktubers y ya es un poco tarde porque esto ya casi es febrero, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad de platicarles sobre nuestros propósitos, porque en parte tienen que ver con este canal en particular. Los propósitos ya los estamos aplicando desde que empezó el año, pero que apenas los vamos a compartir. Y bueno, son tres de cada una. Mi primer propósito es leer 65 libros, que es mi reto en Goodreads. Yo creo que es una buena cantidad y tengo confianza en que lo voy a conseguir. Yo la verdad es que siempre me pongo muy pocos libros al año y este año solamente me puse 40 libros por leer. Son 40 libros que quiero leer nuevos, más aparte ahorita les platico de mi siguiente propósito. Entonces, pues no sé, el año pasado leí 30 y tantos y espero yo leer un poquito más de 40, a ver si puedo llegar a los 50. No me quiero presionar. Mi siguiente propósito es leer por fin algo de Stephen King, porque pues la verdad es que nunca he leído algo de ese autor y sé que casi es acrilegio porque es el padre del terror, que yo no frecuento esa literatura, pero sí lo quiero hacer. Creo que ya es suficiente de escuchar lo grandioso que es. Quiero comprobarlo con mis propios... Muy bien. Yo en mi siguiente propósito es releer algunos clásicos que yo considero que son importantes para mi vida y que me han marcado muy fuerte. Uno de ellos es El Club de la Pelea, el segundo es Faringe 451 y el tercero sería Cien años de soledad. Son libros que me han gustado muchísimo, que ya he leído en algunas otras ocasiones, pero este año, aparte de los libros que voy a leer, quisiera leer estos porque les traigo muchas ganas y no sé, quiero ver si ha cambiado un poco mi perspectiva ya que ahora tengo otras experiencias lectoras y de vida, entonces a ver qué tal. Yo te acompaño cuando le das Faringe porque yo no lo he leído. Yo tampoco. Ahí está Lili ahí atrás. Sí, ella tampoco lo ha leído. Y mi tercer y último propósito es leer mínimo cinco libros de ciencia ficción y esto es porque yo disfruto muchísimo ese género, es de los que más me gustan, pero me di cuenta que el año pasado solo leí un libro de ese género y fue casi sacrilegio para mí, entonces este año no debe repetirse y quiero leer mínimo cinco y creo que lo voy a conseguir porque ya estoy cerca de terminar el primero de ellos. Y yo, en mi último propósito es no comprar libros, más bien comprar menos libros, esa es la idea. Comprar menos libros y además avanzar más en los libros que tengo ya en mi biblioteca porque se me está llenando mi biblioteca de libros no leídos y aún así sigo consiguiendo más, entonces mi idea es leer lo que quiero leer de mi biblioteca sin necesidad de forzarme y si es posible, no añadir más libros a mi biblioteca. Ok, espero que tengas suerte con ese propósito. Ya sé. Y bueno, ahora yendo hacia los propósitos del canal de Alebrijes Literarios, el primero de ellos es que queremos subir un video todos los domingos y entre lo que les queremos ofrecer están entrevistas a autores. Ajá, queremos entrevistar a autores que nos han gustado mucho, ya tenemos una aquí, pero queremos continuar con esta dinámica. Si alguno de ustedes quiere que entrevistemos a un autor en particular, me lo puede dejar escrito en los comentarios y nosotros con gusto vemos la forma de contactarlo y poder entrevistarlo y ponerlo frente a sus pantallas de la computadora o celular, lo que sea. Y otro propósito para este canal es... Lo de los proyectos editoriales. Sí, queremos buscar o hablar sobre proyectos editoriales en este canal también, o sea, ver cómo funcionan, quiénes están a la cabeza, qué publicaciones tienen, si tienen alguna editorial que quieran que conozcamos más a fondo. O si tienen algún proyecto cultural enfocado a la literatura principalmente, pues también nos pueden decir, tenemos ideas nosotras, entonces para ir armando nuestra agenda. Y también otra cosa que queremos hacer es iniciar un diálogo entre Sputnik y yo sobre temas específicos de literatura, en especial temas algo polémicos o difíciles, que sí nos interesa mucho hablar acerca de ellos. Queremos informarnos y desde una vista profesional, digamos, un poco más seria, pero sin perder nuestro toque. Hablar de estos temas que tanto han generado controversia en internet, en los libros, en las publicaciones. Y pues precisamente queremos hacer esto para abrir el debate, no nada más entre nosotras, sino también con ustedes. ¿Qué opinan? Y si opinamos diferente y qué argumentos podemos... ¿Con qué argumentos podemos sustentar este tipo de ideas? O con qué argumentos podemos contradecir esas ideas. Exacto. Y por eso es muy importante que los comentarios manifiesten todos sus puntos de vista, porque creo que eso va a enriquecer muchísimo todo el debate literario, por así llamarlo. Y bueno, el primer video que va a ver va a ser uno mío el próximo domingo, que va a versar sobre los adjetivos o etiquetas en la literatura. Este tema yo te lo saqué a colación a Abril porque me llama mucho la atención que actualmente se etiquetan la literatura infantil y juvenil por mencionar alguna, o literatura para mujeres, literatura específicamente. Entonces me llamó la atención si realmente la literatura necesita un adjetivo o no necesita un adjetivo, considerando si es o no es literatura. La dinámica es que primero va a ser un video con Abril y la siguiente semana va a ser un video conmigo respondiéndole a Abril, además de haber leído sus comentarios que ya dejaron en el video de Abril. Lo voy a leer y voy a... obviamente, si comparto la idea de Abril, pues obviamente sustentarlo más, o si no, pues ahí decirle qué cosas considero que no son similares y ya. Hacer un diálogo, pues. Por supuesto están invitados a que en los comentarios nos dejen otros temas que vayan de literatura para que nosotras armemos el debate acá, todo fue interesante. Y pues ya. Gracias antes que nada por suscribirse a este canal, por confiar en el contenido que les estamos ofreciendo y de nuestra parte pues vamos a echarle muchas ganas para que haya muchos y muy buenos videos a los origen literarios. Sí, muchas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y pues nada, si alguno de ustedes tiene algún propósito similar, comentarios, sugerencias, siempre son bienvenidas. Y en mi sesión. Bye. Bravo. No teníamos apodo ahora. Es leer. Ya se lo acabas la primera. Ya.